Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. Hoy domingo tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Field. Disfrutamos. Es la primera competencia de la tarde, Big Brand está en punta, ataca Front Offline por la parte externa contra la puntera Front Offline contra Big Brand que se defiende 2003 con Romana, insiste por la parte externa Front Offline con Rubén Fuentes, pero está crecida la número 13, Big Brand está adelante, Front Offline a dos cuerpos en el segundo, pero tarde, ganó Big Brand número 3. En el segundo Front Offline, tercero Allison Surprise, cuarto para Roses for Marilyn. Van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Sonora Sermon, Sean Lee está en el segundo, en el tercero intenta acercarse al ejemplo Running on Empty junto al número 4, Sonora Sermon por la parte interna, está adelante, sigue Sean Lee peleando y viene volando el 4, el callo Gone Through the Hall por la parte externa, Gone Through the Hall contra los punteros, Gone Through the Hall inmenso, lo va a pasar, vienen para un gran final, aquí está la raya, ganó el 4 por fuera. En el segundo, Sean Lee, tercero para Sonora Sermon. A la recta final de Golden Gate Field, hasta los 7 ejemplares con oportunidad de ganar, domina Darcy Lovidovi y ataca por el centro, Hula King y atropella el 4 junto a Yedinay por fuera, Yedinay el 1, inmenso los está pasando por la parte externa, se resiste Darcy Lovidovi por la parte interna, domina el 1, Yedinay, Darcy Lovidovi para el segundo, pero tarde, ganó Yedinay con Armando Ayuso. Segundo, Sobis Asia, tercero Darcy Lovidovi, cuartos para Hula King. Se defiende de Farouz Guerra en la punta, presiona el 6, do you heard that por la parte externa y atropella en Pairhouse por el centro de la cancha, se mantiene el 4 en el primer lugar, sigue la presión del 6 y viene volando en Pairhouse por la parte externa, pero de Farouz Guerra está crecida en el primer lugar, insiste para el segundo en Pairhouse contra la puntera, pero tarde, de punta a punta, ganó de Farouz Guerra. En el segundo, el 1 en Pairhouse, tercero título, gol, cuarto para do you heard that. John, cuando ingresan ya a la recta, final de Golden Gate Field, domina y un toti, la prueba, presiona por la segunda línea, el caballo, you kidding me, hace lo propio por la parte externa número 3 y trata de atropear por la balanda el 1, pero está crecido el pupilo de Jonathan Wong con Evin Román y se les viene de punta a punta en gran carrera, muy fácil, 5, 6 cuerpos, ganó y un toti número 6. En el segundo, en raya, pareado el caballo Hunter Young, junto al Executive Chef, cuarto para el Diamond Willow. Trata de buscar un pase y allá viene Fabriana pasando el cuarto y se abre paso por la parte externa, domina el 3, ataque el 1 entre 2 y viene volando el 5 por la parte central de la cancha, el 1 desplaza, Tyson Aventure se va a la punta, Fabriana atropella por la parte externa, pero para el segundo porque les gana Tyson Aventure con Fran Alvarado en gran carrera, ganó Tyson Aventure, segundo Fabriana, tercero Proof, ya es cuarto para Grigoro. Un pase el número 1 aunque no lo encuentra, dominando RNC Hooker, presiona por la parte interna el 5, el 1 trata de buscar un pase y viene volando por la parte externa el 2, dominando el 6 y ataca también por la baranda el número 9, dominando ahora el 9, el caballo Torpedo Way, Torpedo Way, viene el 1 también a la pelea, el 1, Lord Brancuzzi contra los punteros, aquí está la raya, por dentro ganó el 9, Torpedo Way. Segundo Lord Brancuzzi, tercero para Sonofa Finch. Final de Golden Eiffel, se defiende en la punta, Wester sierra, ataca Royster por segunda línea y otro que trata de movilizarse por fuera, es I-God Speed, I-God Speed está desplazando, insiste Royster para la tercera colocación y viene volando el 4, Enjoy Strike por la parte externa, pasó a la punta, I-God Speed intenta sorprender, viene volando el 4 por fuera, pero muy tarde ganó I-God Speed, en el segundo Enjoy Strike, tercero Ray Brother, cuarto para Royster. Los esperamos el próximo miércoles, todo el equipo de Ipica TV, tendremos transmisión del hipódromo de Ghost Room Bar, así que ya saben, el próximo miércoles los espera todo el equipo de Ipica TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!